Estamos una semana más de vuelta, la semana anterior hicimos descanso, pero os traigo un montón de información interesante. Vamos a ver resultados de las fans, que han publicado muchas de ellas, cómo está la situación, por qué muchas de ellas han bajado. Y también Ray Dalio ha venido con una nueva entrevista y ha dado un poco su visión económica para los próximos meses. Ha advertido de que estamos entrando en los seis pero es meses de dolor económico, como él ha dicho. Y luego vamos a ver acciones, incluso algunas de ellas, que se benefician de la inflación. He visto por aquí dudas que tenéis y también ha habido noticias a nivel económico bastante interesante que vamos a ver. Entonces, os voy a poner por aquí mi pantalla y como podéis ver en este titular de la página web de Fortune, habla de que estamos en un entorno de políticas económicas bastante curioso y que se ha creado la tormenta perfecta para que haya este dolor económico que habla. Antes de comenzar, simplemente recordaros que las plazas para el curso de este año que me habéis preguntado ya están completas de cara al 2023. Habrá alguna convocatoria, todavía no está fijada la fecha, depende de mi agenda, porque el trabajo principal es True Value. Entonces, dependiendo cuando se ajuste, pues haremos una nueva edición para aquellos que queráis que yo personalmente os acompañe en este proceso de aprender a invertir y demás, de la mano de un profesional que tenéis ese track record auditado de True Value, donde hemos tenido una rentabilidad cercana al 100% ahora mismo, a pesar de que ha bajado la bolsa y de que es un proyecto que ha crecido, que empezó con 3 millones y hay más de 200 millones. Entonces, se suelen agotar las plazas antes de comenzar y por eso, en el link de la descripción, os dejo un enlace para que os notifiquemos por email. Entonces, dentro de esta entrevista, la parte más interesante o los extractos que he tomado es dos cosas. Primero, dicen que han creado este problema enorme con toda la impresión de dinero y demás y de que van a subir los tipos hasta generar ese dolor económico donde la demanda se resienta y con lo cual se controle la inflación. Y lo que he añadido es, o lo más interesante, es que según su visión es que los tipos subirán al 4,5. De hecho, hace pocos días en el Wall Street Journal se empezó a filtrar por miembros de la FED de que seguramente a partir de diciembre o enero la FED empece a bajar sus subidas de tipos. Se espera en la próxima reunión del día 2, la próxima semana a 0,75, luego puede que se haya 0,5, luego 0,25 y luego reunión por reunión porque ya se están empezando a notar los primeros efectos de esas subidas de tipo. Y básicamente lo que explica es que no van a subir más de ese punto los tipos de interés porque la economía no podría soportarlo. Y la FED dice que conseguirá bajar la inflación al 4%, pero no más. Antes el estándar era del 2%. Entonces eso tiene implicaciones para los mercados. De hecho, muchos bancos centrales están planteando si poner la nueva tasa del 4% como el estándar. Antes era el 2%, vos habrá desde el 4%. Y eso puede tener efectos de cara a los rendimientos futuros que podríamos esperar en la bolsa. De hecho, os he traído un gráfico que ilustra bastante esto de qué ha pasado en anteriores épocas cuando la inflación está en un determinado rango. Tenéis aquí en la columna izquierda la inflación cuando es del 2 al 4 o del 4 al 6, que parece ser los escenarios que va a haber ahora. Veis que el resultado que ha habido no es para nada desfavorable. Veis que la renta variable ha hecho lo que normalmente suele hacer históricamente, un 9% en términos nominales. Sí que es verdad que luego, restándolo en la inflación mayor, el rendimiento es menor. El problema es si nos vamos a inflación por encima del 6%. Ahí es donde peor se comporta el mercado, que es precisamente lo que hemos tenido en este año 2022. Y de media, obviamente, habrá años alcistas, pero de media son años malos, como estamos viviendo ahora. Incluso cuando la inflación es negativa o hay esa deflación, vemos que también es malo para el mercado de acciones. Lo ideal es lo que ha habido estos últimos 10 años, por eso ha habido un mercado tan alcista, que es inflación del 0 al 2%. Ahí los bonos lo han hecho el peor de los escenarios. Bueno, la deflación tampoco ha sido realmente positiva, a pesar de que la gente, la teoría, te dice que debería ser el mejor escenario, sino que con escenarios, curiosamente, la inflación del 4 al 6 es cuando mejor lo han hecho casi las inversiones relacionadas con bono, renta fija y demás. Pero es un escenario interesante y tampoco es el fin del mundo. Vemos que también es el más habitual que suele suceder, este escenario que nos avecinamos. Prácticamente la mitad de los años sucede eso. La gran noticia esta semana también ha sido el problema de China y lo que ha causado el pánico en muchas de las acciones. La gran foto ha sido que expulsaron del Congreso anual del Partido Comunista al anterior presidente, que estuvo gobernando desde 2003 a 2013. Y que curiosamente coincidió por los años de mayor expansión económica, de mayor apertura al mundo exterior, de menor censura y de muchos avances económicos. De hecho, desde que llegó Xi Jinping en 2013, pues la situación se volvió un gobierno mucho más intervencionista, con más censura, con más políticas dirigidas y, en general, pues un crecimiento más sano. Entonces, digamos que ha habido esa limpieza por parte de Xi Jinping para asegurarse el poder. Entonces, esto el mercado lo ha visto como muy negativo, donde no se respeta las fuerzas habituales del mercado, más intervencionismo y menor seguridad jurídica o económica para los inversores. Entonces, tenéis aquí una foto de las tremendas caídas que ha habido en acciones chinas. Empresas como Alibaba, Baidu, pues también han caído en torno a este nivel, de un 15 a un 20% en pocos días, ¿vale? Lo curioso del mercado es que reacciona muy negativamente, obviamente, de todas las acciones que tienen exposición a China o que son chinas directamente, pero hay otras acciones muy grandes. Tenéis aquí algunas de las más conocidas, Walmart, Microsoft y demás, con el porcentaje de ingresos que le viene desde China. Tenemos casos como el de Qualcomm, que es curioso, apenas ha bajado estos días y tiene el 66% de sus ingresos proveniente de clientes chinos. O el caso de Intel, Tesla incluso, con un 25, Chevron, Apple también, 17%. Y es curioso como el mercado a corto plazo, con todo lo que lleva el apellido chino, sobre reacciona hasta un extremo muy grande y, sin embargo, con otras compañías, pues ha sido más benevolente, ¿vale? Y esta semana también ha salido Michael Burry dando de nuevo su opinión sobre el mercado y parece que es más alcista con la situación o con lo que podemos esperar los próximos meses. En Twitter retuiteaba un hilo bastante interesante de esta cuenta de que hablaba de por qué él cree que los bancos centrales van a dejar atrás el quantitative tightening, que es incluso más problemático que la subida de tipos, que es la retirada de dinero del sistema, de todo lo que se había imprimido y generado inflación en el sistema y demás. Pues ahora estamos en el proceso de uno de los mayores estrechamientos, por así decirlo, cuantitativos de los últimos años. Entonces eso pues tiene esa retirada de liquidez un efecto inmediato sobre las acciones, los mercados de renta fijas y no es muy solvente, el emisor están realmente escépticos, piden un alto interés y lo que dice Michael Burry es que para principios del año que viene, 2023, espera que la Fed se retire de esto, que empezaría a ser lo que llaman el pivot o el cambio de tendencia en la Fed. Y los valles de mercado históricamente han coincidido con ese cambio de política de la Fed, de políticas más restrictivas a políticas expansionarias. O por lo menos de decir, oye, no voy a subir más tipos, aunque no vaya a imprimir dinero, por lo menos no voy a retirar liquidez del sistema. Y normalmente se ha comportado bastante bien esa clase de situaciones. Y tenéis aquí las nuevas previsiones de cómo podría evolucionar la inflación. Ya hemos tenido datos ahora en octubre bastante positivos, por ejemplo en España. Incluso a mí me ha sorprendido que la inflación en el último mes estaba al 10%, ya ha bajado al 7% de golpe, 3 puntos en apenas un mes. Según este estudio de Bank of America, con las cifras que tenemos mes a mes y año a año, se espera al menos esta tendencia, este es el escenario. Con lo cual, para abril, mayo del año que viene, volveríamos a tasas por debajo del 4% ya, que podría ser un primer objetivo de la Fed, por lo menos para estabilizar la situación. Luego, a lo mejor, si finalmente se da este escenario que prevé el Bank of America, que es a final del año que viene, vueltas a la normalidad del 3%, se podría dar el caso de que, o es lo que está implicando el mercado de futuros de renta fija y de tipos de interés, pues que la Fed baje tipos, moderadamente. O sea, no todo lo que ha subido, pero sí que podemos entrar en los próximos meses de que haya bastantes sorpresas positivas de que la inflación ya empieza a bajar a un ritmo significativo. Y de hecho, Michael Burry también hablaba un poco de lo curioso que es invertir por razones macroeconómicas. Decía, el PIB de China ha ido genial estos años, sin embargo, el índice del principal de acciones, el Hansen, ha retrocedido a niveles del año 1997. ¿Qué pasa? Que en ese año 97 cotizaba 20 veces beneficios el índice y 3 veces valor en libros. Ahora está solo a PER 7. Es de hecho uno de los mercados más baratos a nivel global por el PER o por múltiplo de valor en libros y ha retrocedido significativamente. De hecho, aquí os he traído un ETF de acciones chinas de gran capitalización. Veis cómo llegó a cotizar en 53 dólares y ha corregido una barbaridad a 24. Estamos hablando de correcciones casi similares a lo que hubo en el año 2015 y niveles de anteriores crisis. Incluso en lo peor del COVID no llegó a corregir tanto este índice. ¿De acuerdo? Y otro dato positivo es que durante estos meses ya empezó a haber un poco de limpieza en el mercado y establecerse la racionalidad. Había entrado el año pasado mucho dinero caliente, como se suele decir, lo que siempre os advierto, pues mucho turista a la bolsa que viene solo para ganar dinero rápido, sin informarse, sin aprender, simplemente porque la bolsa había subido mucho a corto plazo. Entonces estaba este artículo del Financial Times, que era bastante interesante, donde se puede ver que los porfolios de inversores retail han caído desde enero más de un 44%. Es verdad que la bolsa ha bajado un 25, algunos índices como el Russell o el Nasdaq en torno a un 30, pero estos porfolios han bajado mucho más. De hecho, están ya a un nivel más bajo que antes del inicio de la crisis y todo esto del año 2020, para que os hagamos una idea. Y estos son datos de Charles Schwab, que es uno de los mayores brokers para minoristas de Estados Unidos, y se puede ver en la línea azul oscuro cómo se ha vuelto ya negativa. Eso quiere decir que ya se está retirando dinero del mercado, que es bueno para que haya esos valles de mercado. El anterior valle de mercado, en 2020, fijemos que nos alcanzó más o menos un poquito más abajo de la situación actual. Y en 2020 más o menos al mismo nivel. A lo mejor cuando se vuelvan a publicar datos, dentro de un mes, dos meses, se han alcanzado ese nivel donde haya habido pues ya toda esa limpieza en el mercado y se establezca pues un entorno ya más de entrada de flujo de capital que compense esa salida. De hecho, el posicionamiento de gestores profesionales, podéis ver aquí, el equity allocation está en mínimos históricos. O sea, ahora la gente no quiere nada de exposición, acciones, porque le han bajado mucho y muy rápido a corto plazo. Entonces eso es positivo. Fijaros en 2008 a los niveles a los que se estaba. Entonces, a corto plazo, normalmente, incluso a medio plazo, nada que haya un poco de noticias positivas, la FED apoye, puede sorprender al alza, como pasó pues en 2008, 2009 o anteriores episodios que veis aquí del 2018 o 2020. Y el flujo de capitales, la línea azul clarito, vemos que está descendiendo. Lo ideal sería que se volviera negativo por parte de... Estos son gestores profesionales, otros son inversores minoristas, pero también a veces pues cunde el pánico y la gente tiende a sacar el dinero cuando realmente más baratas están las acciones y hay muchísimos ejemplos en la actualidad. Y vamos a hablar del otro gran tema de la semana, que han sido las FANG, ver un poco cómo han sido los resultados, porque han estado pues realmente volátiles. Tenéis aquí la gran debacle que hubo en Facebook cayendo en un solo día un 25%. El día previo, además, ya había caído por los resultados débiles de Snapchat. Tenéis también el caso de Facebook, que fueron resultados débiles, ahora comentaremos, pero lo de Facebook fue terrible. Además, ya hemos hablado alguna vez en el canal, os comentábamos porque hace ya varios meses habíamos vendido Facebook. Además, hasta ahora que se ha publicado el informe de la CNMV, lo podéis comentar, sobre todo en los fondos activos, más de True Value, por esos riesgos que había de que cuando se ralentiza la publicidad online, pues a Facebook le afecta mucho más que a un Google, por ejemplo, que ahora también hablaremos de por qué ha tenido resultados débiles, presentación totalmente diferente. Además, siguen invirtiendo en esto del metaverso, no se dan cuenta de que, pues, no, de momento no está produciendo nada, no se sabe si va a ser dentro de 5 o 10 años y también está afectando todas las restricciones que está aplicando Apple en su ecosistema de publicidad online. De hecho, los resultados de Facebook son total desastre, o sea, al final ha habido bajada de ventas, la guía de beneficios que da para el centitrimestre es bastante malo, las previsiones de CAPEX y de inversiones para el año que viene prácticamente se comen la mayoría del free cash flow que generaría la compañía. La compañía estuvo recomprando muchísimas acciones a 300 dólares gastándose toda la pólvora seca y ahora, pues, están en 100 dólares, cuando, pues, podría haber sido una mejor gestión del capital. Mark Zuckerberg, además, ha dicho que esto del metaverso, que la gente se vaya olvidando de que recorten los gastos y tal, entonces, pues, es algo que es importante, ¿vale? Entonces, siempre tenéis que hacer vuestro propio análisis, no dejaros llevar por nadie, que os recomiendo que os diga invertir en Facebook o lo que sea, sino que tenéis que tomar decisiones informadas, ¿de acuerdo? Luego está el tema de TikTok, que también le está quitando un poco de cuota de mercado, tiempo divisionado, pero también tiene sus propios problemas internos por las restricciones de Apple, como decíamos antes. Amazon ha tenido problemas a nivel del aumento de los costes de transporte en sus cadenas logísticas, eso afecta al lado de los costes y las ventas, como la base comparable del año anterior eran muy buenas, estaban beneficiados todavía por los confinamientos y tal, pues, bueno, se ha resentido y luego también que el consumidor, pues, está cada vez con más problemas de renta disponible, ha hecho que las previsiones para el cuarto trimestre de este año, pues, sean un 9, un 8% peor de lo que se preveía. El Amazon Web Service ha ralentizado el crecimiento, quizás porque el año anterior tuvo mucho crecimiento, si se mira anualizado hasta el 2019, antes de la crisis que tuvimos este efecto látigo, como diría Michael Burry, de primero crecer mucho, ahora menos de lo esperado, pues, la tendencia sigue siendo alcista, solo que ha habido un periodo de más crecimiento el año pasado y este menos de lo esperado, pero no hay tanto problema estructural de modelo de negocio como en Facebook, al menos el segmento de la publicidad online les ha ido razonablemente bien y esa ha sido un poco la situación. Y luego Alphabet, o el equivalente de Google, también publicó malos resultados, bajó un 9%, creo recordar, una cosa así, y luego al día siguiente con lo de Facebook y tal, pues, más todavía. El principal problema, o sea, a nivel de ingresos han ido bien, teniendo en cuenta que se regresa el dólar y demás, han crecido un 11%, que no está mal teniendo en cuenta que Facebook ha hecho un 4%. Ya sabéis que nosotros de las fans que tenemos ahora en True Value, en el fondo más grande, solo está Google, con un 3,5 de peso, por ahí, 3,7 más o menos, porque es un poco la que más nos gustaba y es lo que explicamos en los webinars de True Value, ¿de acuerdo? He visto por aquí, tenéis muchas dudas de acciones de True Value. En breve, de cara a final o mediados de este mes, haremos el webinar de actualización trimestral. Ha habido algunos cambios y puede ser interesante. Entonces, lo que ha sucedido es este efecto látigo. Veis que con el COVID la parte de ingresos bajó mucho. Luego, de repente, aquí la empresa empezó a recortar la contratación de personal, que es esta línea en rojo, y vemos que año sobre año crecía poco. Ni la propia empresa se esperaba que el confinamiento tuviera tal efecto que se aceleró hasta las nubes el crecimiento de las ventas. Entonces, ¿qué pasa? A todas las empresas les pasa, que piensa que lo que ha sucedido a corto plazo va a suceder a medio y largo plazo. Según llegó el confinamiento, pues, ralentizaron la contratación. Luego, ¿qué pasa? Que tuvieron que acelerarla para hacer frente al crecimiento del negocio. Y justo en ese momento que ya se reabrió la economía, pues lo normal es que la publicidad online se modere a lo que venía siendo la tasa habitual de crecimiento del 20%. Solo que ha habido un periodo, pues, de un crecimiento bastante alto y ahora estamos en la parte más baja. Y a la vez, pues, les ha pillado con la fase de aumento de más contratación. Entonces, esto es previsible, que haga así los próximos meses y la línea de ingresos, pues, que acelere, ¿de acuerdo? Pero está bastante bien en un entorno donde muchos anunciantes, ya en el Q3, pues, han cortado, que aún así siga teniendo crecimiento y demás. Y la cuestión de márgenes es por ese desfase que ha habido de contrataciones respecto a facturación. Pero hay noticias, datos, yo además tengo algunos conocidos, de que hablan de que muchas regiones de Google y demás, pues, están recortando un poco la contratación. Y si se siguen diferentes fuentes de datos, que además son públicas en Internet, pues, se puede ver cómo la empresa, pues, está allá. Además, ha habido noticias también que estaba ralentizando todo este tipo de cosas. Y aquí me pareció curioso, Michael Burry, y además es una historia curiosa, de si le gusta Facebook o la estaba recomendando de forma implícita por el tuit que mencionaba. Y dice, parece que Facebook, o Meta, tiene ahora un problema de la New Coke. Esto, para los que no lo conozcáis, fue en la época que Coca-Cola decidió lanzar su nueva fórmula, en el año 85, a la gente lo detestaba. Era un poco, pues, un experimento como el metaverso. Y empiezan a invertir mucho dinero, mucho marketing, muchos recursos, porque estaban viendo la competencia de Pepsi y tal, y decían, nos tenemos que adaptar con una fórmula como un poco más dulce y tal, que era lo que estaba triunfando por lo de Pepsi. Entonces, Meta o Facebook ve el problema de TikTok, que no tiene nada por dónde crecer. Sí, tienen Instagram, va bien y tal, WhatsApp está ahí, pero no llegan a monetizarlo. Y intentan inventarse algo nuevo, que hay que invertir mucho. Lo que pasó con la New Coke es que estuvo hasta el año 90, como os pongo aquí, en Estados Unidos, y luego, pues, como ya no triunfó, realmente se retiró. Bueno, le pusieron nombre como Coke 2, y luego ya en julio del 2002, o sea, un montón de años después, ya por fin la quitaron. Pero, sobre todo, a partir de los años 85, 87, se volvió otra vez a instalar la fórmula original y lo dejaron un poco apartado. Por no admitir el error, lo dejaron ahí. Entonces, son problemas, sobre todo la parte del metaverso, que a lo mejor pueden ser solucionables, pero tiene que haber la voluntad de darse cuenta y decir, oye, pues, vamos a dejar de invertir en esto. Pero nació una serie de problemas estructurales que hay que ver, tema TikTok, que está avanzando mucho, tema de Apple y tema de los anunciantes, de cómo puede evolucionar ante una crisis. Entonces, ¿por qué Michael Burry mencionaba esto? Porque Warren Buffett, que por algo le llaman el oráculo de Omaha, donde os señalo aquí en rojo, fue cuando inició sus posiciones. Entre el año 87 y 88 estuvo comprando muy agresivamente Coca-Cola. Veis aquí que estuvo lateral la acción, que es remarcable para un mercado que fue alcista. Entre el año 85 y el 90 Coca-Cola no hizo mucho. Entonces, Warren Buffett estuvo comprando muchas acciones en ese rango de 2 dólares, 2,50. Cuando finalmente la empresa, porque él sabía que era un problema solucionable, pues, lo que hizo es que se fue a las nubes. De dos y pico, veis que se fue a 11 dólares en apenas 3, 4 años. En el momento que la empresa volvió a rentabilidad, la gente lo volvió a valorar a múltiplos razonables y es una de sus inversiones más exitosas, por lo menos, del final de los años 80-90. Y toda esa historia, ese tuit que pone ahí Michael Burry, pues, viene de esta situación y lo que él se pregunta es si puede ser un símil con lo que le está pasando a Facebook. La pregunta es ahora, oye, ha bajado el mercado si hay oportunidades. El otro día vi este gráfico, me pareció interesante compartirlo con vosotros porque es información de utilidad. Esta de las fuentes de JP Morgan y salen las valoraciones principales de algunos de los mercados mundiales. Me parece impresionante que Italia esté cotizando a solo per 7. O sea, que sí, que hay problemas políticos, pero es que los lleva viendo en Italia los últimos 50 años. El otro día vi que había habido 50 presidentes en 50 años en Italia. O sea, van a uno por año. Pero, bueno, ha ido avanzando. No es tampoco una economía de altísimo crecimiento, pero es una economía segura, estable, donde hay un trato normalmente positivo al accionista y demás. Igual que Reino Unido. Está ya menos de 9 veces beneficios. O sea, Reino Unido. Que sí, que hay muchos titulares. Que si el Brexit. Que si un nuevo primer ministro. Que si el problema energético. Ahora hablaremos, que también tengo algunas diapositivas y algunos datos interesantes que compartir con vosotros. Pero normalmente estos mercados suelen cotizar a 15 veces beneficios. O en caso de Italia, 13, 14. O sea, es casi un 50% de descuento. O sea, el múltiplo tendría que subir cerca de un 80, un 100% el índice para ponerse a la valoración histórica que normalmente ha habido. Que incluso descuenta con tipos de interés europeos al 4, al 5, al 6%. El 20% se daban esas valoraciones de 13 y 14 veces beneficios. Solo que ahora, pues se ha juntado todo. Que el euro se ha debilitado. Muchos inversores internacionales no solo han perdido un 20% que han bajado las acciones en Europa. Sino que has perdido lo que se ha devaluado el euro. Con lo cual, más dolor les infligen. Con lo cual, más han salido del mercado. Se han juntado los titulares de la crisis energética. El tema de Ucrania por cercanía. El tema de la volatilidad política. Pero es muchas compañías y bueno, van publicando buenos resultados. Algunas le han desafectado un poquito a la inflación y tal. Pero bueno, vemos que va bajando. O Alemania, que se consideraba uno de los países más seguros y que mejor rendimiento había tenido estos años para invertir. Incluso en España. Empieza a haber entre muchas small caps, empresas medianas de calidad. Las empresas del IBEX 35, ya sabéis, hay muchos bancos, telecos, que son negocios de baja calidad. Pero luego hay una serie de empresas medianas, pequeñas, de más calidad, que se han visto arrastradas por toda esta situación y que realmente están interesantes. Estados Unidos normalmente, pues ya sabéis que cotiza las valoraciones más altas. Las small caps de Estados Unidos han empezado a rebotar y algunas pues empiezan a estar interesantes y también partiendo en la valoración bastante baja. O incluso Francia también a valoraciones de 10 veces beneficios. De hecho, las encuestas que hay de qué prefiere la gente invertir, que ya sabéis que estos son indicadores muy fiables y súper interesantes y que los podéis encontrar fácilmente acerca de cómo se está posicionada la gente. Entonces, durante octubre, antes de estos rebotes que está empezando a haber ya, la gente solo quería lo más seguro. Liquidez, utilities, empresas estables, empresas de healthcare. Esto es lo más absolutamente seguro que se puede considerar en el mercado. Pero ¿qué pasa? Que donde está la seguridad normalmente está la falta de rendimiento. Y si veis este tipo de estadísticas normalmente se han comportado de forma contraria. De hecho, la gente lo que menos quería ahora era invertir en acciones porque habían bajado en septiembre mucho, en la libra porque había bajado mucho, en la eurozona que hemos visto antes, en acciones tecnológicas que también han bajado. Entonces, pues ya os dice de dónde está saliendo el dinero donde está entrando y eso os dice pues dónde están las oportunidades normalmente en bolsa. De hecho, los niveles de liquidez estamos ya incluso más alto que en niveles del COVID y del confinamiento que era una situación mucho más compleja que la actual. Y eso también es positivo de cara al futuro porque cuando haya que invertir esa liquidez porque la gente ve que empieza a subir el mercado pues entra más dinero de golpe, provoca más subidas, eso tiene efecto de llamada y al final pues va todo en la misma dirección. Y según este estudio que está aquí de Carson, dice que entramos ahora mismo en los seis mejores de meses del año, en contra de lo que dice Ray Dalio, de lo que llaman las midterms, o sea, las elecciones intermedias de Estados Unidos porque lo que buscan los presidentes es que la economía está bien porque la gente en Estados Unidos vota mucho en función de la economía y la economía de Estados Unidos marca el resto de economías globales y lo que explica aquí es que cada cuatro años podemos ver que de media el mercado en estos periodos de seis meses ha subido un 15%, ya sabéis que lo habitual que sube el mercado es un 9% de media, pues ahora se nota que sube mucho más, entonces veis años que ha subido hasta un 23% y estaríamos entrando en esa fase, ¿de acuerdo? Incluso los años previos o el propio año de las elecciones también como necesitan que la economía esté bien para ser reelegidos pues tratan de establecer políticas más proeconómicas. Y otro punto interesante es que si se puede nos podemos preguntar si la crisis energética ha acabado que también estaba poniéndole mucho peso a las acciones, al futuro de las compañías y demás. Esto es el precio de la electricidad en Reino Unido. Veis cómo se fue a las nubes, había muchos titulares y veis cómo ha retornado ya a niveles previos de en torno a 60. Así que es verdad que ha habido periodos un poco más bajos a 40 pero ya no son los 400 previos a los que se había ido este índice. Esto es el precio del gas natural en Estados Unidos. Vemos cómo a final del año pasado que no se habla tanto de la inflación estaba a 3, 4 dólares el gas natural rebotó a 9, es bastante volátil. Incluso hace pocos meses en agosto, septiembre estaba de nuevo a 8. ahora ha colapsado totalmente a 0,40. Es verdad que está siendo un invierno menos frío de lo esperado, la gente entró en pánico, llenó todos los almacenamientos de gas natural porque había muchos titulares de que iba a haber escasez y es lo típico. Entonces, esa subida del gas estaba provocada de forma artificialmente por ese pánico, esa presura que le entró a la gente por llenar los depósitos y tener reservas teóricamente para lo que se publicitaba como un invierno difícil. De hecho, podéis ver el curioso caso del gas europeo, ese del americano, este es el europeo, donde llegó a cotizar a 300, pues el otro día llegó a tocar cifras negativas porque al final sabéis que si la energía se produce, todo el almacenamiento está completo, pues ¿qué hace? Pues no la... precio negativo, igual que el petróleo cuando estuvo el confinamiento, nadie quería petróleo, ya está todo almacenado, pues ¿qué vas a hacer? O lo tiras o incluso te tenían que pagar por llevártelo. Pues en la situación del gas ha sucedido esto. Entonces, todo lo que ha provocado los confinamientos, las políticas de la crisis y tal, pues es ese efecto látigo. Entonces, vemos periodos donde rebotó mucho el precio de la energía. Ahora estamos viendo cosas que nadie hubiera pronosticado hace meses, que es precios negativos en la energía europea. Entonces, pues se irá estabilizando a lo largo del tiempo. Y empieza a haber cambios en las políticas europeas, que estaba abrogando todo el problema energético. En Reino Unido ya se han empezado a dar permisos para explorar de nuevo gas y petróleo para equilibrar la oferta y la demanda. Esto es una noticia de Alemania ha desmantelado un parque eólico de producción de energías renovables por turbinas de viento para expandir una mina de carbón adyacente, porque obviamente en este periodo es mucho más barato, más competitivo y sí se contamina el medio ambiente más que con las turbinas, pero hay que hacer una transición energética renovable más con sentido común y con un plan claro de cómo se va a proceder a eso. Entonces, este tipo de noticias son ya los avances de lo que nos esperan los próximos meses. Además, es curioso, es que veis aquí la propia foto de la mina con el parque eólico justo al lado. Y otra pregunta interesante que me solís hacer muy a menudo es si hay modelos de negocio que se beneficien estructuralmente de la inflación y de por qué mucha gente está comprando esas acciones ahora. Entonces, puede haber casos interesantes y lo que quiero que lo veáis es desde un punto de vista educativa. Además, os suelo poner aquí el disclaimer, todo lo que vemos no son recomendaciones de compra, tienes que saber qué invertir en bolsa, tienes riesgo, qué tienes que hacer vuestros propios análisis y que lo que aprendéis aquí es para que seáis mejores inversores y yo creo que lo que deseamos en el canal es invertir con sentido común a largo plazo a diferencia de lo que hay la mayoría de vendehumos por internet, sobre todo que hay mucho en esto de la bolsa, pues que os prometen rentabilidades imposibles, que la bolsa el otro día escuchaba que era dinero seguro, sin riesgo, pero o sea, es como, y está bien, es un buen método de generación de riqueza, pero ni es dinero fácil, ni seguro, ni recurrente, lo hablaba, ¿no? Estos ingresos pasivos que le venden a la gente, ¿de acuerdo? Y tenéis que saber también que las opiniones que yo tenga de las compañías pues son mías, subjetivas y es el futuro y el futuro nadie sabe exactamente cómo va a ser, ¿de acuerdo? Entonces, la primera acción que me parece interesante es las loterías y apuestas de Francia. Hemos visto a Francia antes que era de los mercados que estaba a un PER más bajo que Estados Unidos o que otros mercados y esto es una empresa que salió a cotizar a principios o a finales del año 2019. Normalmente, ya sabéis que a mí no me gusta mucho participar en salidas a bolsa porque te la vende alguien que tiene un interés normalmente de hacer un beneficio y que te va a vender sus acciones. No es normalmente para ampliar capital y crecer más, con lo cual hay una desventaja de información y tratan de vendértela a un precio muy alto. Sin embargo, lo que explicaba Peter Lynch es que cuando el gobierno saque algo a bolsa que antes eran ellos los dueños porque de de esta empresa de juegos y apuestas que tiene el monopolio en Francia además tiene por décadas lo tiene firmado o sea, nadie se lo puede tocar el 75% era del Estado pero con la crisis que ha habido los gobiernos necesitan, tienen deuda, necesitan recaudar dinero pues lo sacaron a bolsa. Había otra parte que era de veteranos de guerra, otra parte de los trabajadores, digamos que había varias entidades sociales pues que tenían ahí participación y que podían estar interesadas. Entonces lo que explicaba Peter Lynch es que cuando el gobierno saque algo a cotizar interésate por ello porque ahí es diferente como se lo va a vender a muchos ciudadanos a pequeños inversores el gobierno no quiere vendértelo muy caro o que luego vaya a haber problemas porque se genera un montón de problemas públicos y a la gente le haces perder dinero pero bueno imaginaos lo que pasó aquí en España con el tema de la salida a bolsa pues de Bankia que estuvo un poco el gobierno detrás y al final pues se generó mucho descontento. Entonces incluso aquí en España el caso de AENA es curioso, es de las pocas IPOs rentables o salidas a bolsa que ha habido. A pesar de que ha bajado ahora por la crisis y tal desde que salió a cotizar a 50 euros lo ha hecho bastante bien. Y es otro caso donde sacaron a cotizar una empresa a per 10 cuando normalmente debería valer per 20 pues en las casas en las loterías y apuestas de Francia pasó lo mismo. Sacaron a cotizar a un precio bastante bajo de 20 y pico euros que eran una valoración de 12 veces cuando este tipo de negocios que son monopolios y de lo mejor que existe pues cotizan a múltiplos más altos. Entonces la gente no para de jugar o el juego en general se comporta de una forma muy resistente a las crisis porque es casi como una adicción es como las empresas que venden alcohol tabaco y demás que son negocios muy resistentes y que juegan con las adicciones un poco de las personas. Entonces ya luego decisión de cada uno si le parece más ético o no ético invertir en este tipo de cosas pero aquí vemos como de todo el juego que se produce en Francia sea online o físico tiene más del 50% de cuota de mercado tiene los derechos de lotería y apuestas deportivas offline online no tanto hasta el 2044 pero da igual aunque llegue a ese año normalmente luego se renueva ¿por qué? porque tienes al Estado de tu parte que sigue siendo accionista entonces el Estado no te va a decir ah no te lo renuevo y yo mismo es como ponerte a ti mismo la zancadilla ¿de acuerdo? entonces lo bueno de este sector es que si el precio del boleto vale 3 euros pues si hay inflación lo suben lo que sea la inflación si es un 8% un 10% pues automáticamente pues 3,30% y igual que el tabaco el alcohol otros elementos parecidos o productos o servicios similares está demostrado que el cliente apenas deja de consumirlo y sigue pagando la subida o sea tendría que subir mucho pero como es tan pequeño sobre la renta disponible de lo que genera una persona pues puede asumirlo es diferente que si tú tienes una hipoteca un pago grande de algo o el préstamo de automóvil y te sube un 30% a lo mejor mucha gente dice oye pues ya no puedo pero estas pequeñas cosas sí que puede asumirlo la gente entonces lo que hemos visto ahora en los resultados de la compañía es una aceleración ¿y por qué ha crecido al 12% en los últimos resultados? ¿por qué ha subido un 8% los precios? y esto no pierde clientes el volumen sigue siendo igual lo cual se traduce pues en mayores beneficios y es un claro ejemplo de empresa que traslada automáticamente la inflación y ni se entera porque lo normal de este negocio es un negocio maduro tiene el monopolio es lo bueno pero es un negocio maduro lo normal es que creciese un 4% un 5% de hecho la propia empresa lo ha mencionado alguna vez que es su idea crecer a ese nivel y fijaros que la mayoría de las empresas están reportando menores ventas y menores beneficios y aquí os señalo aquí abajo si os fijáis esta compañía dice el margen EBITDA va a ser cercano al 24% y dice por arriba de nuestras previsiones al principio del año ¿por qué? porque como han subido los precios y los costes siguen siendo prácticamente iguales en el negocio porque es un negocio que ya tiene hecha toda la inversión no tiene tantos costes y tiene márgenes bastante buenos pues expande el margen de beneficio y se protege perfectamente contra la inflación sin embargo pues como al final el mercado a corto plazo no distingue una de otras compañías podéis ver que ha bajado de 50 a 30 prácticamente pues casi que es lo que viene bajando la bolsa francesa de hecho históricamente aquí veis que había crecido un 6% tenían un plan de negocio que es crecer del 4 al 5 pero ¿qué pasa? si inflase en los próximos años sostenida del más 4 o más 5 pues que subirán esos los precios y acabará creciendo un 10 y el margen a lo mejor es mayor de este 25 porque este año ya va a hacer un 24 y este era el objetivo que tenían a 2025 o sea tres años vista prácticamente ya están ahí de esas previsiones que tenían y además esto es lo interesante que es que aunque el estado francés vendió parte de su participación en la salida bolsa todavía conserva un 20% que es una participación grande es casi un billion o sea no va a hacer nada que ponga en riesgo o a instituciones sensibles por ejemplo como pues ya os digo asociaciones de veteranos creo que son veteranos de guerra no estoy seguro de los propios empleados inversores institucionales franceses o sea hay bastantes agentes pues involucrados en este tipo de negocios y está demostrado que incluso en crisis financieras como el año 2008 y demás pues se comportan de una forma bastante positiva este tipo de negocios podéis ver aquí lo resistente que es el negocio en crisis como el año 2001 al 2002 se ve como creció sin parar o sea de 6,4 a 7,6 billion solo la crisis del 2008 se resentió levemente de 9,5 a 9,2 que es que casi ni se nota y después vuelta a crecer otra vez ¿vale? entre eso es negocio muy recurrente muy predecible con altos márgenes de beneficio y encima tienes esa posición de prácticamente monopolio ni tan siquiera oligopolio porque estás tú con una licencia que te da ese monopolio y luego el resto de competidores que se pelean entre ellos por ver qué les queda de las migajas de lo que es el operador estatal entonces vemos que incluso cuando salió a cotizar estaba a 23 veces beneficios o 24 incluso el año pasado llegó a cotizar a 35 veces porque la gente sabe las bondades del negocio y demás pero desde en el último periodo ha habido este periodo curioso que los últimos resultados te están diciendo oye que vamos a ganar más de lo que se esperaba y encima con más margen y aún así ya veis lo que ha bajado en bolsa y la valoración está prácticamente en mínimos históricos que son 17 veces beneficios sólo en el confinamiento brevemente estuvo a la misma valoración en torno a 16 17 veces beneficios que si vemos pues era cuando llegó a tocar 20 euros de nuevo sólo que ahora a pesar de estar a la misma valoración está a 30 euros ¿por qué? porque en estos dos años pues ha aumentado los beneficios entonces la valoración es similar que en lo peor de la crisis del 2020 pero como gana más pues está a nivel más alto pero en términos relativos es la misma valoración ¿de acuerdo? segundo negocio muy interesante aquí os he puesto ejemplo Unilever pero está pasando lo mismo en compañías como Colgate Procter & Gamble todo lo que sean compañías de consumo de elementos de higiene personal belleza limpieza del hogar y todo esto Unilever ha sido una acción muy buena tampoco es que tenga un crecimiento espectacular por eso se ha multiplicado en 10 veces en bolsa obviamente en varias décadas pero va dando ese rendimiento constante y además aquí habría que añadir los dividendos que la rentabilidad por dividendo suele ser decente aquí está en un 3,6% en la actualidad ¿vale? entonces Unilever tiene muchas de las marcas que conoceréis por ejemplo sudorantes Axe quizás os suenan marcas de helados famosas tipo Ben & Jerry's comida Hellman's por ejemplo seguro que os suena cremas y todo esto o sea marcas muy potentes a nivel global muy reconocidas donde venden siempre el mismo producto no hay que estar renovando el producto como en otros sectores lleva vendiendo lo mismo años y años y como la gente lo necesita cuando hay una crisis la gente lo sigue comprando no se resienten apenas los volúmenes y porque no hay muchas más alternativas especialmente las categorías que está Unilever el tema de la marca blanca pues no influye tanto por ejemplo marca blanca en helados pues no se suele ver tanto en comida a lo mejor algunas sí pero en elementos de belleza cuidado personal y tal no han tenido mucho efecto ¿de acuerdo? entonces esta diapositiva era la más importante de Unilever de los últimos resultados esto que veis lo que pasa es que las empresas lo ponen así un poco más en clave para que no sea tan obvio de que se benefician mucho de la inflación y de que están subiendo los precios UPG es la evolución de los precios creo que significa Unit Price Growth creo que es la traducción pero vamos es lo que vienen subiendo los precios entonces veis que en el último trimestre vía precio han subido los precios un 12% ¿por qué? porque la inflación ha sido eso o incluso han subido por encima la inflación que a nivel global podría haber sido un 8 o un 10 han subido más y vía volumen solo han perdido de clientes el 1,6% de unidades menos que han vendido pero claro lo han vendido a un precio mayor sí que es verdad que le han subido los costes pero hace que mantenga la rentabilidad el negocio entonces podéis ver como en el cuarto trimestre el crecimiento vía volumen era muy poco pero claro la inflación era más baja ahora han bajado un poquito vía volumen estos trimestres un 2% pero claro vía inflación de subir precios porque pueden hacerlo porque tiene esa característica de negocio muy predecible igual que lo de las loterías y las apuestas pues vemos que lo ha trasladado perfectamente entonces es una empresa que apenas va a sufrir este año de EPS normalizado veis aquí que baja de 2,60 a 2,46 y el año siguiente en 2023 está ganando lo mismo y al siguiente ya estará en torno a 3 libras vale entonces pues se ve que ni se ha enterado de la crisis a diferencia de muchas otras compañías sin embargo como es una empresa que cotiza en Reino Unido lo habitual para esta compañía es que cotice por encima de 20 veces beneficios y ahora vemos que ha bajado a 17 ¿por qué? porque ha bajado el mercado en Reino Unido eso sí baja mucho menos porque es el último refugio es donde va la gente lo que siente más seguro cuando hay volatilidad sí que es verdad que luego cuando el mercado rebota normalmente históricamente estas compañías han rebotado menos porque en primer lugar han bajado menos de entrada y en segundo lugar la gente sabe que luego tiene menos crecimiento son acciones pues digamos más estables que van pagando el dividendo entonces tienes una rentabilidad vía dividendo y otra rentabilidad vía lo que vaya creciendo el negocio y la suma de esas dos componentes pues te da un poco la rentabilidad esperada pero que normalmente ha sido menor del 10% pero a cambio de una mayor predictibilidad como veis aquí llegó a tocar máximos en 50 libras y ha bajado a 40 libras más o menos ya sabéis que las acciones en libras cotizan en peniques en Reino Unido perdón cotizan en peniques entonces le tienes que quitar dos ceros ¿vale? y otra pregunta interesante es comprar acciones en máximos históricos y puede ser buena idea o no y es curioso que en este entorno ha habido compañías que estén en esos máximos históricos y que también tienen otra de esas características deseables ante la inflación y que es el caso de McDonald's supongo que lo conoceréis todos esto ya es una acción mucho más potente ha crecido mucho más veis que ha subido se ha multiplicado por más de 120 veces aquí donde abarca este gráfico de fines de los años 80 hasta la actualidad ha tenido sus momentos de debilidad como todas las compañías por ejemplo el año 2002 2003 aquí veis que tuvo esos años donde estaba el documental este el super seismic que la gente dudaba de la calidad de los productos tuvieron que hacer toda una campaña de empezar a meter ensaladas en los menús de demostrar que no eran tan malos para la salud y de ser más transparentes pues con los ingredientes y otra serie pues de cambios y desde esa época pues lo ha hecho bastante bien fijaros que es remarcable en la crisis del 2008 estuvo prácticamente lateral en la época de las crisis del 2015 2016 lateral solo bajó en 2020 por razones obvias de que estaba cerrado los restaurantes pero enseguida recuperó todo y ha vuelto ahora el otro día con una volatilidad impresionante entre los mercados volvió a hacer máximos históricos y cuando veis esto es bueno preguntaros para que aprendáis qué factores tiene y eso os ayudará a ser mejores inversores a futuro y comprender mejor estos negocios y por qué tiene esas características tan deseables entonces aquí con el tema de la inflación entra en juego la famosa escena si la habéis visto la película del fundador de McDonald's que en esta escena es cuando el fundador se encuentra con el financiero y le explica la idea que luego este señor pues estuvo director financiero muchos años en la compañía le explica la idea de lo que tendrías que hacer es comprar los locales o los terrenos donde los franquiciados vayan a poner un restaurante y así eres dueño del local y tu futuro económico va a ser mucho mejor porque te aseguras que siempre te paguen una renta y no solo ganas royalties por cada hamburguesa que vendan sino de ese local entonces siempre está el lema que es mitad cierto o sea gran parte de los ingresos que tiene la compañía es de vender hamburguesas o de los royalties que cobra pero se suele decir que es una compañía de real estate o inmobiliaria que resulta que vende hamburguesas pero en el fondo se considera una empresa inmobiliaria ¿dónde se ve esto? pues de los informes si veis a la SEC lo que pasa es que McDonald's no lo pone tan abiertamente pues para que no cause mala publicidad porque al final pues tampoco yo creo que le interesa saber que al final pues tiene ese poder sobre los franquiciados entonces si veis a las notas del balance en una parte muy pequeña o le dais control F y buscáis range veis aquí que me sale iluminado pues te explica el ingreso que recibe McDonald's de los franquiciados que tiene entonces te lo divide en varias líneas podemos ver como en estos seis meses de los franquiciados recibe mucho más ingresos por los alquileres de los restaurantes que por vender hamburguesas y es verdad es una compañía real estate vemos que por vender hamburguesas ha pasado de 2.200 millones en seis meses los seis primeros meses del año a 2.400 sin embargo las rentas fijaros que han subido un 10% ¿por qué? porque tiene confirmados contratos de que lo que suba la inflación yo te voy a subir las rentas entonces se ha trasladado perfectamente esa inflación y por eso es una empresa que sigue creciendo de hecho si vamos más al detalle y vemos la compañía vemos como en la parte franquiciado del negocio porque McDonald's también tiene restaurantes propios que operan ellos mismos han crecido las ventas un 12% en estos seis meses del año ¿vale? es muy curioso pero si veis abajo el otro recuadro que os he señalado en rojo esa es la evolución que ha tenido de restaurantes propios que tienen ellos que operan ellos mismos y fijaros que curioso que hay los que operan ellos mismos han decrecido un 15% o sea es como la noche y el día ¿por qué? porque los restaurantes propios que tienes tú no te cobras alquiler ya los posees o sea pero los otros sí entonces tienen una parte muy importante y de hecho las empresas que tienen restaurantes propios en este momento actual están sufriendo mucho porque tienen mayores costes de empleados por la inflación los alquileres te lo suben por la inflación y la comida también ha subido por la inflación entonces tú tienes que subir los menús pero el cliente pues se arresiente un poco y tiene que ver cómo es de receptivo sin embargo McDonald's como no posee los restaurantes vamos no les opera así que les posee no tiene que asumir esos costes y le beneficia pues toda la subida de alquileres y demás entonces por ejemplo en el fondo tenemos MT y Group que es lo mismo son franquicias menos conocidas más pequeñas pero obviamente cotizan a valoración más barata de 10 veces beneficios y crece más obviamente entonces lo que hace es que recibe más ingresos pero no asume tanto esos costes como la gente que opera los restaurantes de hecho los últimos resultados se puede ver cómo McDonald's creció un 10% cuando lo habitual para McDonald's es crecer un 4 un 5% vale es parecía el caso de Unilever lo habitual es que no crezca tanto y McDonald's es una compañía que estos años ha tenido una evolución muy positiva vemos que incluso antes de la crisis del año pasado había pasado de ganar 5 dólares a 8 dólares gracias a que estableció un plan de expandir márgenes del 30% al 43% pues introduciendo el tema de los desayunos el reparto a domicilio reduciendo los costes que tiene una estructura de costes muy alta pues eso da margen de mejora entonces pues es una compañía que va a crecer este año donde la mayoría de compañías de restaurantes pues están sufriendo que se espera que crezca al año que viene y al siguiente pues que hace el mercado pues premiarlo y establecer máximos históricos porque además ante una crisis económica no de inflación como la actual pues también se suele comportar de esa forma positiva lo habitual es que cotiza 25 veces beneficios normalmente McDonald's está barata es raro que baje por debajo de per 15 ni tan siquiera en 2008 bajó y que cotice por encima de per 25 una cosa así entonces ahora está en la media que son esas 26 veces a pesar de que está en máximos históricos porque no para de mejorar los resultados y ojo ese y esto teniendo en cuenta que ha tenido el problema de Rusia que no representaba mucho de las ventas pero prácticamente ha tenido que salir corriendo regalar los restaurantes y se ha quedado sin esa fuente de ingresos el año que viene pues ya cuando lo reponga y establezca crecimiento en otras áreas pues bueno debería mejorar entonces pues esas han sido la parte interesante que os quería mostrar y creo que podéis aprender bastante de estos modelos de negocio y tengo por aquí algunas de las dudas que que me comentabais vale tengo por aquí TKR me habéis preguntado bastante de CTS no ha habido noticias simplemente un analista le bajó el precio objetivo creo que de 12 dólares a 6 bueno no es este CTS había otra gente que decía que si se habían confundido porque bajó mucho entonces CTS es de de Canadá la acción vale entonces pues bueno veremos cómo publican resultados está principalmente nosotros tenemos una posición grande en True Value Small Cash vale que siempre ha sido una de las principales acciones desde que se inició el fondo de acuerdo ha habido noticias positivas en en agarro que también es una acción que ya sabéis que seguimos bastante han subido el guidance hace nada el día 18 fijaros que es algo que habíamos comentado ya que bajó un poco nuestras previsiones pensamos que se podía suceder y es un aumento de previsión de beneficios muy importante porque no sólo aumentan de 800 830 la facturación sino el margen de beneficio entonces los dos efectos compuestos supone un aumento todavía del 10% y si miramos la evolución del negocio pues puede ser que a lo mejor haya alguna antes de final de año aunque tampoco eso son opiniones mías no es que lo sepan ni nada pero podría llegarse a dar el caso y ojo aquí se habla de margen evicta el margen operativo que es incluso más importante puede que sea mayor todavía por el factor que os expliqué en anteriores directos está en la sección de dudas donde se estaba expandiendo el margen de beneficios porque la empresa está gastando muy poquito en alquileres tiene uno de los proyectos de teletrabajo a los empleados les encantan la productividad aumenta y otras empresas más grandes competidoras no son tan valientes de implantarlo y estos lo han hecho en una fase muy temprana y eso les está ayudando el otro día salió encuestas de trabajo en la India y demás para los mejores lugares para trabajar y es curioso que en agarro compitiendo con empresas gigantescas tipo Tata Infosys Cognizan estuviera en el puesto número 2 de las empresas más deseadas o donde la gente más quiere trabajar porque por donde mayores posibilidades de crecimiento tienen porque al estar creciendo mucho la empresa pueden promocionar y porque también han establecido una cultura pues de tratar bien al empleado que se sienta realizado y si veis páginas web en internet hay tipo Glassdoor y todas estas donde se puede ver el nivel de satisfacción de los empleados sí que es altísimo ¿de acuerdo? entonces en ese sentido pues estamos bastante tranquilos también ha habido noticias esta Adidas ya sabéis que no está en el fondo no la hemos tenido nunca pero es remarcable todo lo que ha bajado o sea primero se juntó el tema de la inflación Rusia y el otro día se le juntó el tema de de Kanye West creo que fue el rapero este que rompió el acuerdo y realmente suponían bastantes beneficios y ventas de la compañía creo que dijeron que el 40% de las ventas online de Adidas venía de esa alianza que tenía con la marca esta la de Jaycee y y son 250 millones de beneficios perdidos que normalmente valorados a 20 veces pues supone entre 3.000 5.000 millones de valoración y ha afectado bastante a la compañía se puede ver aquí los volúmenes de los últimos guías que ha bajado supongo que la compañía será capaz de reponer parte de ese beneficio sí que es verdad que el beneficio normalizado de este año va a ser bajo las previsiones aquí están ajustados suponiendo normalizando márgenes y demás vale pero sí que va a ser una bajada de beneficios pues importante pero se espera que se reponga los dos próximos años hasta el entorno de 10 euros por acción 11 y sí que es verdad que históricamente son empresas que han cotizado más o menos a 20 veces beneficios 25 por la calidad por la situación del ligopolio que tiene junto a Nike y que no deja de ser un producto bueno de consumo tiene esas características de trasladar la inflación y demás solo que se han juntado muchísimas cosas primero que la gente en Alemania no está ahora con ánimos de comprar acciones el tema de los titulares energéticos la cercanía y todo el tema de la situación de Ucrania y no sé si el conflicto puede acabar o no pero me parece curioso que ya se está hablando de ayudas a la reconstrucción o sea decir pero a ver si estáis involucrados en esto con Rusia y tal entonces puede ser que la gente ya se esté a lo mejor cocinando algo en el sentido de a nadie le interesa vamos a poner fin a toda esta locura que a lo mejor se quede en una parte del territorio o lo que sea porque a mí me sorprende realmente que estén pidiendo ya ayudas para la reconstrucción sin haber tan siquiera acabado vale entonces pues bueno no sé si cambiará el sentimiento han tenido este problema de la inflación que ha subido tipos puntualmente y eso le ha le ha afectado Angelo dice que el CEO de Nicola sí esa era una empresa fraude total o sea si habéis seguido el canal desde hace un año y pico era bizarro aquello o sea no sé al final por eso tenéis que formaros en bolsa aprender a invertir bien porque si no te pueden pillar situaciones de esas que dices es que era escandaloso y aún así hay gente que decía el siguiente Tesla y demás cuando era todo humo la compañía de acuerdo José me había preguntado de GoEasy de GoEasy no ha habido noticias o sea veremos cuando publican resultados pero no lo que pasa que GoEasy como la gente lo tiene como que es una empresa sensible al ciclo económico pues decide vender las acciones a la más mínima que ve titulares pero no ha habido mayor problema la subida de tipos no le afecta porque cobra tanto interés por los préstamos que es un poco irrelevante además tiene muchos de los tipos de interés a tipo fijo y se sigue financiando y a cambio pues está Perocho una empresa que se esperan crecimientos estos años de más del 20% pero pues ha pasado de estar a per 16 15 que es lo habitual que debería estar per 15 una cosa así de hecho estos años más o menos hasta esos niveles si veis por aquí a veces un poco más de per 15 pero sí quizás 12 veces además ha hecho una adquisición bastante interesante y no ha habido noticias negativas ni nada que veamos extraño ¿vale? entonces pero es que la bolsa funciona así me preguntáis por muchas acciones pero es lo que os digo o sea que Russell 2000 y cosas así han bajado 30% todo el índice de small caps cuando sucede eso hay empresas que te bajan un 50 y que a lo mejor no les pasa nada y yo eso lo he visto muchas veces algo en mi carrera gestionando True Value o como inversor privado entonces pues es las situaciones en las que he sacado provecho y normalmente os he mostrado no la tengo aquí la gráfica de True Value cuando ha habido crisis siempre rebota el fondo a niveles superiores ¿por qué? porque aprovechamos esto pues es lo que comentamos además lo podéis ver que es información pública está la CNMV publicado hemos estado aumentando muchísimo en agarro es top holding pero ya casi en los tres bueno en los tres fondos y en True Capital le falta poco Go Easy también hemos estado incrementando Concentrix bajo TransUnion pues muchas empresas que hemos aprovechado o Colliers que es otra de las míticas que solíamos tener en cartera y alguna otra incorporación nueva que ha habido y quizás comentemos en el siguiente webinar de True Value pero tenéis que comprender que la bolsa es eso lo que os tiene que dar miedo es decir primero no he comprado una valoración muy alta y segundo que no le pasa nada al negocio que se desvíe de lo que tú preveías eso sí que es un riesgo por ejemplo lo que pasó en Facebook es que la gente estaba pagando un precio muy alto y que encima el negocio se ha desviado de lo que se preveía que se iba a ganar pues hasta en una minusvalía en pocos meses del 50% ¿vale? sin embargo si tú dices oye nosotros tenemos en el fondo un agarro si es que nos gusta y sigue aumentando previsiones de márgenes y beneficios como lo que hemos visto antes de McDonald's o Unilever sin embargo esas acciones están en máximos o cerca de máximos y la acción ha bajado un 60% ¿por qué? porque cotiza en Alemania porque ha salido muchísimo dinero todo lo que lleva a pedido tecnológico pues el año pasado era muy amado este año es muy odiado es una small cap donde la liquidez pues a nada que la gente se ponga nervioso en fondos de small caps y yo lo veo como gestor tú puedes ser todo lo bueno gestor que quieras pero si el cliente se pone nervioso y te pide el dinero tienes que vender un poco de todo para mantener los pesos relativos entonces claro cuando todo el mundo está vendiendo y se provoca ese círculo vicioso de que todo el mundo quiere vender pues es la profecía de tu cumplida pues sale dinero sin embargo como en crisis histórica normalmente se ve como muy seguro Unilever y tal McDonald's pues los gestores de fondos normalmente no venden eso porque dicen prefiero vender cualquier otra porque saben que va a caer más aunque sepan que el negocio va a ir bien entonces es lo que provoca ese efecto que las empresas medianas y pequeñas en bolsa a corto y medio plazo generen esas oportunidades tan increíbles y es por lo mismo luego cuando hay mercados alcistas por las que suben muy rápido y igual suben por encima de su valor intrínseco y pueden dar oportunidades a vender a precios altos pero si queréis invertir en este segmento del mercado tenéis que comprender esas dinámicas de cómo funciona ¿vale? y no tomaroslo con filosofía y decir oye vuestra guía lo único que tenéis a lo que aferraros es a la evolución del negocio y decir bueno va bien creo que a lo mejor la inflación sí le puede afectar este año que tenga un poquito margen pero luego enseguida lo recuperan y a cambio pues evolucionarán positivamente a futuro estuvimos comprando entró casi en el top 5 o top 6 por ejemplo podéis verlo en el informe que está el trimestral la CNMV también de Berry Global pues decir oye es curioso que esta compañía que este año va a crecer más que el año anterior o sea va a mejorar los beneficios de 5.80 a 7 dólares de beneficio y al año que viene se prevé que crezca yo creo que son realistas estas estimaciones y al siguiente también y en un par de años o tres que gane casi 9 o 10 dólares por acción normalmente suele cotizar a PER 15 pues ahora está a PER 6 de este año y si gana esos 9 dólares y sigue cotizando a 48 pues sería PER 5 cuando lo habitual es PER 15 o sea una valoración del triple que suele estar lo podéis ver además aquí en TKR no es algo es un hecho contrastado que lo podéis ver de los últimos años incluso ha habido veces que ha estado a PER 18 luego en 2018 y 2019 estuvo a PER 12 13 15 pero que la media ha sido esa incluso a veces a PER 20 pues es una idea vale solo que ahora pues es lo que os he enseñado también en algunos estudios de Yardeni y de otros que las small caps están a valoraciones en mínimos de los últimos 10 años parecido a la crisis del 2008 o la del 2020 fijaos que ni tan siquiera esta compañía en 2020 bajó a 6,5 de valoración ahora está más barata que en esos mínimos cuando pues no sé cuánto iba a cotizar llegó a cotizar a 28 ¿qué pasa? que ahora cotiza 48 está la misma valoración ¿por qué? por lo que os he dicho antes porque la empresa le ha dado tiempo a crecer los beneficios Alex dice que Credit Suisse será el cisne negro bueno eso de cuando se publicita el cisne que va a ser luego acaba sucediendo otra cosa pero sí se puede se puede dar el caso lo que pasa es que Credit Suisse primero es una compañía pues suiza como indica el nombre y el estado suizo tiene dinero infinito o sea es de los más saneados a nivel global entonces no va a dejar caer a un banco y que ponga en jaque toda su economía entonces se verán obligados a rescatar otra cosa es si los accionistas si hubiera problemas recuperarían algo o no pero creo que eso ya se aprendió en el 2008 y no van a volver a cometer el mismo error entonces eso creo que es un punto más importante por mucho que veáis titulares de Credit Suisse de Eutschbank igual que Alemania Alemania tiene dinero infinito para rescatar al Eutschbank y solventar cualquier problema coyuntural que tengan de de liquidez y ya saben que no se puede dejar caer en Italia sí hay muchas compañías por aquí me ponéis Newlat es verdad además lo trae una adquisición pues sigue creciendo ha conseguido mantener sus márgenes ha aumentado los precios en función de bueno ha mantenido los beneficios los márgenes se han comprimido pero ha aumentado las las ventas por la inflación Italian Sea Group también esta la estuvimos viendo el otro día la de los fabricantes de barcos italianos de alta calidad tipo Azimut y todas estas pero es que ya habéis visto Italia hay muchísimas compañías que son líderes mundiales pero como hay esa negatividad pues sucede eso mismo o Sesa que también es un distribuidor de hardware y también ofrece servicios IT y todo esto pues es una acción que ha habido muy bien estos años fijaos que ha dado un 27% y había subido casi de forma parabólica y ahora ha corregido de 180 a 110 entonces tenemos Digital Value es una empresa que lo hizo muy bien que además es una idea de Valentum que explicó y demás y nos parece interesante y compramos pero nosotros damos crédito de cuando si nos inspiramos en una idea de alguien porque ahora veo últimamente mucha gente o muchos gestores aquí en España y dicen no, la agarra nuestra gran idea hombre estaría bien dar crédito un poco de donde la has visto tal pero bueno es lo que ya sabéis que la gente al final es como es pero es una compañía bastante interesante que ha corregido y que pues bueno ha vuelto una valoración de media 15 16 veces y veis que es un poco ya pues la media así que es verdad que el año pasado la gente se emocionó un poco a 35 veces una cosa así vale Rivian me ponéis por aquí bueno esas son de los high flyers del año pasado tened cuidado con esos modelos de negocio porque la actualidad no se está dando liquidez a las compañías está si las empresas solventes han tenido problemas de deuda para emitir deuda imaginaos las que no tienen deuda tenéis que evaluar la caja que tienen y para cuánto tiempo les valdría porque fijaos que aquí todo sale en rojo no tiene beneficios entonces estas empresas o se está penalizando mucho igual que Shopify que de esta hablamos el año pasado como ejemplo de compañía a valoraciones estratosféricas comparado con el mercado o sea a lo mejor el mercado estaba 20 veces beneficios y esta compañía estaba a per como veis aquí per 200 o sea que es 20 veces más cara que el mercado pues que pasa que ya se ha impuesto la racionalidad y y ha colapsado de una forma muy importante veis aquí desde 160 a 34 si que tienen un plan y a ver el modelo de negocio no está mal tienen un plan de volver a ser rentables quizás en 2024 pero fijaros que los beneficios que esperan son paupérrimos o sea son 30 céntimos 60 céntimos con lo cual implicaría valoraciones futuras incluso de per 100 o cosas así y eso que esos beneficios están un poco inflados por el tema de los stock options porque son empresas muy agresivas entonces en estos beneficios normalizados yo a veces me fío y a veces no o sea también hay veces o la mayoría hago mis propias estimaciones pero en este caso en particular estas compañías tan grandes que tienen tanto gasto en stock options lo que hacen los analistas es ajustarlo meterlo ahí como si fuera un gasto no recurrente y con eso hacen aumentar el beneficio cuando ese beneficio no es real porque te están diluyendo entonces cada vez va a haber más acciones y eso supone un problema SDI Group hizo una adquisición hace poco sí que es verdad que el CEO estuvo vendiendo algunas acciones pero hombre está mayor ya y lo lleva haciendo durante mucho tiempo y no ha habido mayor problema tenéis aquí SDI Group que también me habéis preguntado Alibaba por ejemplo ha sido la gran incógnita de este trimestre que a saber cómo evolucionará la situación ¿de acuerdo? entonces está bastante peligroso ya sabéis que de acciones chinas mi gran fallo de este año o sea creo que aunque haya bajado los fondos y demás o sea muchas de las compañías nada justo a lo que esperábamos pero Kaisa ha sido de lo más terrible entonces de media en un fondo había un 3,5 o así y en otro un 1,5 de media un 2 pues bueno hemos perdido hasta la corbata ¿vale? pero hay otras 30 posiciones ¿de acuerdo? y es lo que os digo siempre o sea yo llevo unos años invirtiendo en China el balance ha sido ahí a ahí pero nunca debería ser el grueso de vuestra cartera por riesgos como lo que estamos viendo ahora porque a veces no se respeta la seguridad te cambian muy a menudo de las reglas del juego y bueno pues es un poco lo que es ¿vale? José dice ¿por qué nunca bajan GDI y MTI Group? MTI porque es muy resistente la pregunta es ¿por qué no sube? también no ha bajado pero ¿por qué no? y bueno la gente pues al ser empresas de Canadá yo Canadá es un mercado que conozco muy bien esta empresa en Year to Date ha bajado poco sí que ha bajado algo pero menos que el mercado obviamente y está en buen comportamiento en Canadá hay muchas acciones de materias primas resurses materiales todo esto y luego acciones normales o buenas igual que en Estados Unidos entonces ahora como hay euforia por todo lo que es petróleo y tal yo he visto que los años que sucede eso pues fluye mucho capital ahí y la gente deja olvidadas estas acciones un MTI un GDI que son empresones cosas como Go Easy Costellación Software tal y luego suele suceder lo opuesto son mercados cíclicos el petróleo las materias primas las empresas de oro a nada que se dan la vuelta y la gente pierde mucho dinero y ahora está en una situación un poco más vulnerable porque han subido mucho la gente está asumiendo que va a haber siempre precios altos de ciertas materias primas del petróleo y si no se da pues si hay esa corrección vuelve el capital y ojo a medio y largo plazo nosotros en los fondos no necesitamos tampoco que decir ah tiene que fluir capital si es que las empresas van creciendo pues MTI tuvimos el cisne negro o sea yo cuando hice mi primera análisis de MTI además está en los canales de Truval y lo podéis ver en 2017-18 pues estaba a 40 y pocos dólares ahora ha estado en 55-60 o sea es un rendimiento acumulado bueno lo que pasa es que ha tenido 3 años de parón por el confinamiento te viene un cisne negro porque normalmente en una crisis no es cíclico MTI lo que hace es muy buen negocio y va creciendo un 15% de media al año pero claro han sido 3 años de retorno perdidos sí que es verdad que al menos hemos podido hacer muy buen retorno porque en esta zona de aquí cuando estaba en 20 dólares 22 estuvimos comprando muchas acciones y luego ya cuando subió pues hemos reducido un poco la posición sigue siendo top holding todavía pero claro el dinero que se ganó es muy alto entonces a pesar de que en el periodo desde que hicimos la primera inversión ha subido un 40% como pudimos comprar muchísimas acciones aquí el rendimiento acumulado ha sido realmente positivo y por eso el fondo está por encima de niveles previos a la crisis del 20 a pesar de que ha bajado mucho ahora y que están muchas de las valoraciones a nivel muy por debajo de la media histórica y los negocios siguen yendo bien o sea si veis las estimaciones de MTI de EBITDA este año va a ganar 180 millones más que la anterior y al año siguiente 220 y luego 230 pues yo no veo la crisis y es que además los resultados avalan eso de beneficios normalizados lo mismo se espera que gane 5 normalmente suele cotizar a PER 16 17 incluso hay empresas de franquicias que están a 20 25 y con niveles incluso superiores de deuda y GDI pasa lo mismo GDI es es un empresón sí que es verdad que tuvo márgenes un poquito más altos por el tema del confinamiento y porque daba esos servicios de limpieza ampliados pero ahora ya han vuelto los márgenes a la guía que explican la directiva del 6 y medio al 7 entonces el margen EBITDA de este año ya va a bajar al 7 el año que viene 6,9 pero aún así la empresa va a seguir creciendo estas estimaciones analistas por aquí normalmente son son cortas o sea no como crece vía adquisición lo que hacen es ponerte solo el crecimiento orgánico que sí que es verdad este año va a ser fuerte el año que viene también pero no te modelan las posibles crecimientos que tengan estas compañías por eso yo creo que por ejemplo aquí pues tengo mi propio modelo y ya está y es diferente a esto ¿vale? pero es una empresón o sea no sufre las crisis fijaros aquí que estos años vienen creciendo al 20% y estará cotizando pues eso a 12 13 veces beneficios y hubo vida de este año o el que viene pues de este año fijaros aquí que pone 9 pero realmente creo que es algo menos y del año que viene pues serán 8 o algo así entonces empresas más grandes de este sector con mucho menos crecimiento están a 12 veces que es un 50% superior pero son las épocas como que os digo para sembrar y comprender cómo funciona la bolsa y ahora es precisamente en estos entornos cuando más debería interesaros la bolsa y de hecho fijaros que es cuando hacemos directos o las visitas que tiene cada vídeo disminuyen que bueno está bien pero a mí me da cosa por la gente porque es que cuando más dinero podéis ganar en bolsa es en periodos como el actual que hay miedo está todo a precio de derribo si conseguís pensar en positivo y decir pues es que la crisis y lo estáis viendo cuando os vendían que era el fin del mundo por los costes de la energía en Europa fijaros lo que ha pasado en Reino Unido si es que ya ha vuelto el precio de la energía donde estaba antes cuando hay un problema muy grande ya sea de inflación de energía de un conflicto en Ucrania al final si salen mucho los titulares la gente se preocupa y como los gobiernos saben que al votante le preocupa eso pues ya es cuando se ponen todos los medios para solucionarlo y se descuidan otras áreas luego esas otras áreas serán un problema y el gobierno cuando los votantes se cabreen y salgan los medios pues lo solucionarán y es el ciclo económico habitual y entre medias las compañías tanto en esos años buenos como no tan buenos por lo menos las que son compañías decentes van creciendo van generando valor o si no crecen tanto te van dando dividendos recompras de acciones y por eso hay compañías pues como McDonald's o Unilever o empresas así y luego hay otras muchas pequeñas y medianas que han ido todavía incluso mejor en bolsa que parece pues no no afectarles tanto esos ciclos y tenéis que identificar esas comprarlas a unas valoraciones razonables pues es importante pues saber aprender qué es caro qué es barato y tendréis un buen resultado y al final la bolsa se convertirá en algo placentero pero no estéis intentando buscar explicación de todo o que os frustre porque bajen las acciones porque no os tiene que sorprender la bolsa es así como funciona tiene que haber bajadas para que luego haya subidas y tiene que haber volatilidad en bolsa para que haya oportunidades y para que la gente gane dinero la principal razón de la que estéis aquí posiblemente viendo a un paisano hablar de cosas exóticas de bolsa o cosas así es porque os atrae la idea de generar altas rentabilidades y porque la bolsa ha ido bien entonces si ha ido bien la bolsa es porque no es fácil ¿vale? la gente se lo venden como dinero fácil y la bolsa si fuera dinero fácil lo haría todo el mundo es lo que digo siempre es dinero cómodo en el sentido de que estás tranquilo en tu oficina en tu casa es comprar vender no necesitas mucha infraestructura no tienes que tener empleados es bastante no es como yo que sé alquilar viviendas que te llaman un inquilino que tienes que gestionar las acciones no te llaman para decirte que se ha roto la tubería simplemente te llegan los dividendos a final de año lo que sea o haces tu rentabilidad y es interesante pero cuanto antes comprendáis todo eso y eso nace pues de estar formados de aprender de tener curiosidad por la bolsa pues mejor os irá Juan dice empresas como Visa y Mastercard si ya sabéis que las tenemos las dos en los fondos más Mastercard quizás porque crece un poquito más pero han publicado resultados espectaculares y se ve claramente como la inflación si vamos aquí a Visa Investor Relations les está beneficiando que es un poco la parte de lo que se explicamos las dos van bastante parecido creo que son estos los últimos resultados aquí se puede ver como han crecido un 22% normalmente lo que crece Visa es un 10 12 15 como mucho entonces ha crecido un 22 porque automáticamente como hay inflación cuando la gente va a comprar el pan la gasolina todo ha subido de precio pues y Visa cobra un porcentaje de cada venta muy pequeño pero un porcentaje crece más sus ingresos sus costes siguen siendo más o menos similares no le crecen en la misma proporción eso provoca mayores beneficios si veis aquí los beneficios por acción han aumentado a un ritmo mayor todavía en vez de un 22 a un 27 entonces se ve claramente cómo le está ayudando la inflación y de cómo igual que os he enseñado empresas como lo de las loterías de apuestas de Francia Unilever y tal pues en Visa también os lo mostré lo enseñé muchas veces de cómo se protege perfectamente la inflación y de cómo lo traslada sin embargo el mercado es caprichoso y estas acciones pues fijaos que no están en máximos históricos no es tanto como el caso de McDonald's sí que es verdad que han resistido bastante bien han dado ahí sus pequeñas oportunidades de compra y nosotros hemos estado ampliando en el entorno de algunas a 310 otras a 300 otras a 280 ¿vale? nunca se coge el valle pero está bien por una parte de la cartera entonces Visa este año si ves las estimaciones también va a crecer en casi un 20% los beneficios por acción el año anterior fueron de 8 en 2019 fijaros que eran de 7 o sea y este año ya van a ser de 10 o sea los beneficios ya están en máximos históricos pero es que al año que viene esos beneficios se van a 12 luego 15 y en 2025 aquí pone 18 pero con la previsión de beneficios que ha dado la empresa implica casi más bien 20 dólares de beneficio por acción son compañías que normalmente solen cotizar de media a 25 han estado a veces a 30 veces beneficios entonces pues nosotros hemos hecho la matemática para los fondos y ojo que esto no está libre de riesgo es renta variable hay volatilidad y no quiero que nadie compre eso simplemente os explicamos cómo funciona y la forma de invertir que tenemos y para los que estéis interesados lo que os digo siempre en que yo os enseño a invertir que podéis hacer todo esto mismo por vuestra cuenta y sobre todo en empresas medianas y pequeñas que yo a veces no puedo ni invertir con ellos en los fondos y son más lucrativas y es un poco lo que estoy ahora en esta convocatoria con los alumnos de la edición actual de este año pues tratándoles de enseñar todas estas cosas pues yo os invito que de cara al 2023 pues vengáis a la formación además pues tenéis un periodo de garantía para aprobar si os gusta no os gusta y que realmente si queréis llevar la inversión a vuestro siguiente nivel pues yo encantado de poder acompañaros en ese proceso ¿de acuerdo? pero sí es una compañía Diane Durha me preguntáis por aquí es un galimatías todo ya hablamos mucho de ello todos los problemas que había y de lo peligroso que estaba con esa adquisición por fin le dieron marcha atrás ahora le quieren comprar solo una parte bueno no sé cuando se aclararán o qué es lo que van a hacer al final Cigna me habéis puesto por aquí Cigna es otro de esos negocios hiper resistentes a las crisis y a problemas económicos en general de nuevo fijaros máximos históricos nosotros en vez de Cigna en el fondo de grandes compañías tenemos United Healthcare la verdad que el True Capital se ha comportado bastante bien este año solo ha bajado un 7-8% comparado con el SP que ha bajado más de un más de un 20 vale sí que ha habido una parte de dólar que ayuda al fondo en el año anterior que se devaluó el dólar pues le perjudicó entonces bueno va compensando pero el caso de Cigna es curioso o sea son estos proveedores de planes privados de salud y servicios del sector de salud en general que año tras año van creciendo y las cifras históricas son impresionantes y además son compañías que actúan muy bien porque cuando las acciones han estado baratas y veis aquí la gestión de capital que han hecho han recomprado acciones de forma masiva los últimos dos años casi 11.000 o 15.000 millones en 3-4 años y eso ayuda a aumentar mucho los beneficios por acción a nivel de ventas no crece tan rápido quizás lo que crezca el sector del salud a un 4-5% pero gracias a la recompra de acciones es que fijaros de 7 dólares en 2020 18 dólares este año 23 luego 25 luego casi 30 dólares por acción es de locos el año que viene va a ganar 25 y aún así todavía estaría cotizando el equivalente de 12 o 13 veces beneficios sí que es verdad que United Health como es todavía mejor compañía es más líder de mercado tiene mejor posición competitiva suele estar de media a 20 y pico veces pero Cigna parece que el mercado se está levantando acerca de lo que puede hacer es una compañía más grande más conocida y demás entonces en el fondo estuvimos decidiendo Cigna estuvo a punto de entrar porque la conozco y esto pero al final fuimos más por United para esa parte de la carta ya sabéis que True Capital es más casi como un fondo indexado con un poco de supervisión no hacemos tanta gestión de las posiciones solo un poco en función de si están caras o baratas y ya está por eso a lo mejor vendimos Novo Nordisk o en su día no estaba tan cara pero por ejemplo Philip Morris o Altria para comprar Nagarro porque había bajado y demás pero era un poco la evolución ¿qué más? por aquí es pregunta de Shopify y hemos comentado Danone Danone es de estas otras empresas de consumo francesas que tiene poco crecimiento sí que es verdad que puede trasladar la inflación y todo esto si veis a nivel de ventas pues va ahí pero lleva muchos años ganando en torno a 3 euros 3 euros y pico y como le falta un poco crecimiento tienes la rentabilidad por dividendo que son 2 euros sobre 50 pero es muy poquita rentabilidad es como un 4% una cosa así pues el mercado no lo ha premiado como otras empresas de consumo con valoraciones superiores aquí veis que está per 15 pero es lo que suele estar normalmente si veis a 10 años quizás 17 pone aquí de media así que ha habido épocas que ha estado un poco más más barata y eso pero digamos que es empresa de consumo pero digamos que tiene ese punto un poquito peor porque la marca blanca en el sector de Danone sí que le está haciendo un poco más de de problema ¿de acuerdo? Jordi me dice en mi lugar si es que ha comprado meta a 150 venderías o aguantarías es lo que os digo yo no puedo además que tampoco quiero tener la responsabilidad de deciros lo que tenéis que hacer o no porque es algo muy personal lo que os digo siempre es pensad de forma independiente no estéis anclados a decir ah pues he ganado o vengo perdiendo tanto es curioso que me menciones el precio al que compraste o sea las acciones no tienen memoria no saben si te deben algo o no te deben nada simplemente piensa cuál es el futuro el pasado de una acción da igual es irrelevante tú siempre tienes que estar invertido en las situaciones que creas que tienen mejor relación riesgo recompensa de cara al futuro y hacer un análisis objetivo de dónde crees que puede estar la acción porque si crees que no es futuro no es positivo el futuro pues ese coste de oportunidad porque el valor temporal del dinero es muy alto si está mejor invertido en una acción que sí que va a comenzar a subir a darte rendimiento pues está mejor que decir oye si a lo mejor es una acción que ha bajado y está plana que no sé lo que hará Facebook ¿de acuerdo? pero tenéis que pensar siempre eso y antes de iniciar las posiciones estar informados tener conocimiento profundo o sea podéis generar ideas de inversión de muchos lugares yo a veces lo hago pues veo carteras de otros gestores veo puedo hacer un screener puedo hacer de compañías que tengo en seguimiento pero luego soy responsable y las analizo por mí mismo y creo que un poco comprendo si gano o pierdo dinero porque es o sea si perdí dinero por ejemplo en algo como Caixa lo que os decía pues imaginaros que es porque entre los posibles escenas menos está que el gobierno chino pues te cambien las reglas la seguridad pues es uno de los factores es poco probable que suceda pero a veces sucede y si por ejemplo gano dinero en GDI pues sé por qué lo he ganado porque a ver tiene un buen crecimiento orgánico porque va haciendo adquisiciones porque va repitiendo lo que va haciendo en el pasado el sector no va a cambiar mucho tiene buena posición competitiva y es una empresa pequeña que puede tener muchísimos años por crecer pues por eso iniciamos la posición y de momento es lo que se está cumpliendo que entre medias no ha subido al menos este año este año no ha bajado en el año y pico que llevamos invertido pues bueno está bien porque la bolsa ha bajado cuando la gente vaya siendo más conocida y demás pues supongo que irá premiando eso y es que antes o después acaba sucediendo o sea si la compañía va bien el mercado te acaba premiando pero son cuestiones que tenéis que ver desde ese punto de vista porque yo y denota mucho cuando alguien me dice no es que compré a tanto y ahora está ahora bueno es no importa tanto lo que importa es en el momento actual cuál va a ser el futuro olvidaros de lo que habéis perdido ganado o porque a veces nos introduce sesgos mentales que no te hacen pensar de forma de forma racional acerca de la toma de decisiones vale chipotle mexican grill sí bueno eso es un high flyer lo que pasa es que lo está haciendo muy bien es de las pocas empresas que poseen restaurantes y tal que también lo está haciendo realmente bien lo que pasa es que el mercado lo sabe y a diferencia de un McDonald's que crece poco como chipotle crece más pues el mercado lo premia con un múltiplo mayor y generoso de 36 veces que es por encima de la media del mercado y históricamente veis que ha estado 50 veces entonces está bien siempre y cuando vayan creciendo ya sabéis que cuanto más alto es el precio que pagáis por una acción si realmente luego no se cumple lo que se espera de la acción es cuanta más caída hay es lo que ha pasado en Facebook por eso el año pasado cuando estaba 30 veces o más de 30 veces beneficios pues al no cumplirse por mucho margen lo que se esperaba la caída es mayor si Facebook el año pasado se iba a ganar 10 dólares estuviera a per 10 o per 12 como hay muchas acciones en la actualidad que estuviera cotizando a 120 pues fijaros donde está ahora si hubieras tenido una sorpresa negativa tal pero como está ya tan barata pues ahora se ha estabilizado en 100 pues hubiera bajado imaginaos de 120 a 100 un 15% un 20 pero no pierdes un 60 o 70% entonces el precio que uno paga no determina el rendimiento futuro en parte sí pero también en parte como vaya la compañía lo que sí que os da es ese margen de seguridad que hablaba Warren Buffett en el sentido de que cuanto mayor sea lo que pagas pues más riesgo tienes a minusvalías grandes y también obviamente si lo compras barato y acaba yendo como se espera o mejor de lo que se espera ese múltiplo se expande con lo cual multiplica el rendimiento que obtienes en las acciones ¿de acuerdo? Marcos dice Concentrix publicó resultados hace poco eran en línea con lo esperado bajo un pelín el guidance a lo mejor un 2% o algo así pero es a mí me resulta curioso porque eso tras acompañar lo que os digo medianas con una deuda media negocios hiper resistentes a las crisis bueno de hecho se está viendo este año además lo que ofrecen reduce costes a los clientes con lo cual están notando un aumento de interés por parte de los clientes y con crecimientos de doble dígito de más del 10 15% y aún así pues no está a menos de 10 veces beneficios de este año y del siguiente menos de 9 una cosa así más o menos qué más he visto por aquí que me habéis puesto Humana es parecido a Cigna United Health digamos que es el trío ahí de hay una cuarta la de Anthem creo que era pero es muy similar crecimientos DPS a lo bruto muchísimo y quizás esta más cara que Cigna este año va a ser 25 dólares cotiza 500 pues es un múltiplo de 20 22 al estilo de United quizás el mercado a Cigna le penaliza un poco porque lo ven como una empresa de márgenes un poquito más inferiores y que no ha crecido tanto y bueno eso es lo que le ha afectado a Flatex Flatex también me preguntáis mucho Flatex de giro es un broker de bajo coste que está teniendo se benefició mucho de la euforia que hubo el año pasado por invertir en bolsa y este año fijaros que aquí se prevé que decrezca un poco sí que es verdad que han dicho que esperan ganar en torno a 200 millones de EBITDA aquí los anistas tienen algo menos el problema es que ahora mucha gente estáis viendo antes lo que os mostraba de Charles Schwab o de otros brokers minoristas que se está retirando mucha gente del mercado porque es lo típico cuando la gente ha perdido dinero lo que más le pide el cuerpo es retirarse cuando deberían hacer al revés ahora es donde se gana el dinero igual que la gente que empezó a invertir en marzo en abril o en mayo del 2020 yo recuerdo al estar con alumnos de esas convocatorias son los que más contentos están de haber empezado a formarse en aquella época porque obviamente estaba todo a precios de derribo pues ahora es lo similar pero la gente lo hace al revés porque invirtió mucho en la época de euforia en cosas muy recalentadas y han perdido mucho dinero entonces lo que te pide el cuerpo es dejarlo te genera desánimo y es cuando más emocionados deberíais estar yo por lo menos es cuando mejor o más disfruto en bolsa porque sé que es cuando te venden las acciones a valoraciones interesantes pero desafortunadamente la mayoría de la gente lo hace al revés y por eso pues abren menos cuentas en The Hero o en Interactive o en estos brokers y le perjudica sí que es verdad que la compañía tiene algo muy bueno que son unos costes muy bajos comparados con la banca tradicional y demás vale entonces en ese sentido pues tiene tiene esa ventaja ya sabéis que yo también tenemos los fondos en renta 4 podéis darle un vistazo para comprar acciones porque respecto a todas alternativas sí que es verdad que tienen comisiones más bajas y a cambio de que tienes un trato más personal tienes que ir a una oficina tienes un teléfono para llamar a alguien pues obviamente estos brokers online es un modelo de negocio diferente de usted se lo hace todo usted mismo es online y hay poca asistencia humana vale entonces es dependiendo del cliente que quiera cada uno y luego la parte de subida de tipos de interés le puede beneficiar porque lo que tienen depositado los clientes o el margen que le dan en forma de deuda a los clientes para invertir pues pueden cobrar más y sus costes no aumentan tanto sin embargo pues es una pregunta que tenéis que responder de decir oye ¿cómo puede evolucionar los clientes y la operativa que tengan? porque incluso están operando con algo menos de capital cuando se abre una cuenta en estas situaciones por eso es algo que tenéis que responder vale aquí este gráfico creo que no es el que corresponde es este el otro es de un mercado pues más más secundario vale y pues ha corregido con fuerza de 28 a 8 a pesar de que publicó los resultados donde confirmaba un poquito el guidance y demás como la gente ahora se fija más en las nuevas aperturas de cuenta porque es un indicador adelantado de cómo puede ir al futuro el negocio crecer pues no no ha reaccionado demasiado a pesar de que está rebotando en el mercado que es curioso porque a lo mejor si rebota el mercado pues se produce otra ola de mayor interés por la bolsa y todo esto más Gormas dice All Fans Group esa salió hace dos o tres directos además fue de las que estemos viendo las diapositivas más en detalle para que aprendierais acerca del modelo de negocio de qué factores importan en ese sector y demás Incap sí Incap está en True Value Compounders me preguntáis también del fondo nuevo haremos ya os digo el webinar a midi a dos finales de mes de noviembre cuando hayan publicado todos los resultados las compañías y en general están publicando bien hombre hay algunas industriales que les afecta un poco más la inflación ahora si se relaja un poco la energía los costes que les han subido pues deberían tener sorpresas positivas y algunas incluso como Incap sin industriales han publicado buenos resultados y han subido lo que pasa es que tampoco como no fluye tanto dinero como las empresas grandes en estos periodos de miedo en bolsa pues está ahí quiere romper máximos pero no llega Marlowe también lo ha hecho bien publicó el otro día de resultados bueno hace poco hace unas semanas mejor de lo de lo esperado Junior me comenta de Keystone Low si esta es de abogados de Reino Unido pero yo las veces que la he visto para lo que es ahora mismo Reino Unido por encima del índice cotizan a valoración es bastante alta o sea ha bajado no había visto que desde enero ha bajado de 8 a 4 y es un buen sector o sea lo de los abogados cada vez hay más burocracia más pleitos con lo cual es negocio al alza y no hay tantas empresas de abogados que coticen y fijaros que sí yo recordaba que estaba más cara llegó a estar aquí a 40 veces beneficios pero ya por fin ha corregido a 22 entonces bueno pues tiene características muy positivas o sea estos pueden subir los las tarifas en función de la inflación mantener márgenes hay una demanda crecen a base de comprar bufetes de abogados más pequeños o competidores y la verdad que lo están ejecutando bien pero tengamos en cuenta que Reino Unido cotiza 9 veces todo el índice y que no es muy difícil encontrar empresas con crecimientos similares a estos vamos yo conozco varias de 15 20% anuales a la mitad de valoración o menos a 10 veces o 8 o 9 veces beneficios entonces ahí es es un factor importante ¿de acuerdo? y bueno con eso creo que vamos a acabar el directo por hoy que quede así menos de dos horas para que no se haga muy intenso además tenéis Halloween y todas las festividades de este de este puente así que espero que os lo paséis bien que disfrutéis mucho recordad lo que os digo de la bolsa tomarlo con filosofía porque si buscáis razones para no ser optimistas siempre vais a estar descontentos con la bolsa y siempre vais a tener mal cuerpo con la bolsa porque es típico si uno compra y la acción sube la gente está descontenta porque ha comprado poco si compras y según compras bajas pues estás descontento porque tienes que haber esperado a comprar si compras la acción baja y luego sube pues también descontento porque no has comprado cuando bajó porque luego se ha recuperado si la acción la vendes porque ha subido haces beneficio que deberías estar contento y sigue subiendo la gente también está descontenta porque dice no es que vendí demasiado pronto es como siempre buscarle la forma de auto-infringirte sufrimiento entonces buscarle no sé las personas que ganan en bolsa tienen que ser positivas entonces buscarle algo es como mucha gente que se empieza a preocupar de ha rebotado esta semana el mercado que es que ni se ve lo ponéis en un gráfico y es así de pequeño ha rebotado el mercado un 4% y mi acción no ha subido o descontento pues eso os va generando un mal cuerpo que eso lo asocia es la bolsa a malas sensaciones entonces cambiad eso porque eso os va a hacer disfrutar de esto y la base de que queréis hacer algo en la vida pero ya sea la bolsa cualquier otra cosa es que os lo paséis bien y luego el subproducto es que ganas un dinero y tal pero que no va a cambiar tanto vuestra vida que es lo que le digo a la gente que porque baje la bolsa vas a seguir yendo al mismo restaurante vas a seguir conduciendo el mismo coche vas a seguir teniendo la misma casa y si sube lo opuesto probablemente también a lo mejor con el paso de los años podrás tener una mejor vida económica o material o más libertad o una mayor seguridad lo que quieras ver o podrás ayudar a tu familia a tus amigos o lo que sea que quieras hacer con el dinero pero que no cambia tanto vuestra vida a corto y medio plazo por lo que haga la bolsa lo que os transforma la vida bursátilmente hablando es el decir voy a ser realmente bueno en esto me voy a formar voy a aprender y voy a sacar provecho y a lo largo de los años si has hecho eso tendrás una buena recompensa sin embargo la gente no se preocupa de eso no le quita el sueño decir es que no estoy aprendiendo no estoy trabajando para mejorar todos los días como inversor comprender cosas como encontrar mejores ideas de inversión como saber analizarlas bien como saber monitorizarlas como puedo mejorar mi gestión de cartera la mayoría de la gente lo que os digo de turistas de la bolsa que no sois vosotros porque estáis aquí aguantando la chapa de dos horas en un directo y tal la mayoría de la gente que veo de turistas de la bolsa no se preguntan eso ni les preocupa para nada cuando eso debería ser vuestra principal preocupación no si hay cambio de gobierno en Reino Unido o si la inflación o si sube pago en los tipos de interés pero la gente pasa todo el día envuelta en eso pararos pensar analizar formaros y empezar a tomar buenas decisiones y vuestra vida bursátil mejorará significativamente así que después de este speech espero que lo hayáis pasado bien que hayáis tenido una buena tarde que hayáis aprendido acerca algo del mercado de negocios interesantes y nos vemos la próxima semana un saludo y buena inversión hasta luego